Estos datos te harán decir ¡guau! En 1996, dos vecinos pasaron un año entero ululando a las lechuzas. Lo que no sabían es que se estaban ululando el uno al otro. Por otro lado, un hombre una vez denunció a Pepsi porque se encontró una rata dentro de su lata de Mountain Dew. Pero el abogado de Pepsi declaró que Mountain Dew disolvería una rata en 30 días y esta había sido enlatada 74 días antes. McDonald's una vez lanzó una hamburguesa vegana llamada Ulla Burger. El lugar de carne llevaba una rodaja de piña. Fue tan repugnante su sabor que tuvo que retirarse de inmediato. En 2007, una pareja decidió engañarse el uno al otro con una página de citas por internet. Pero cuando decidieron quedar con sus respectivas parejas, se dieron cuenta de que eran ellos mismos. Y finalmente, en Japón puedes contratar a chicos guapos para que vayan a tu casa, ver películas tristes y secarte las lágrimas.